qué tal cómo les va bueno aquí tengo cuatro pares de entradas para sortear en mapuchito noticias de youtube tenemos entradas para el espectáculo del día viernes tenemos para el espectáculo del día sábado también aquí este va a estar el sábado y este es para el día domingo domingo 8 así que tenemos este cuatro pares de entrada que estaremos sorteando para aquellos que se suscriban a nuestro canal de noticias en youtube recuerden ingresan a youtube mapuchito noticias le dan clic a la campanita se suscriben al canal de noticias y a partir de ahí van a participar de este sorteo y de todos los sorteos que hagamos de aquí en adelante aquellos que ya están suscriptos no tienen que hacer nada porque ya están incorporados al sorteo así que tienen una buena oportunidad de ingresar a mapuchito noticias youtube se suscriben y ya están participando estaremos sorteando prácticamente día por día cada una de las entradas que tenemos para que puedan disfrutar del espectáculo participen aprovechen la oportunidad